Después de un día duro en la oficina, José Antonio vuelve a casa a descansar. En nada le ha salido como quería, pero de noche tiene un plan para poderse desquitar. José Antonio queda atrás, se sienta en el ordenador. PPG se aparece, el rey del foro de moteros. ¡Oh, sí! Con un poco de suerte habrá un novato al que atormentar o alguien a quien criticar. ¡Sí! Mi día en la oficina ha sido una mierda, pero ahora te vas a enterar porque ese top case que te has comprado lo vende un cuñado mío más barato. ¡Oh, sí! PPG se va a arruinar tu día con un par de mensajes para que sufras como él. ¡Oh, sí! PPG se va a decirte que el viaje que has hecho a Croacia se lo hace él con una vespa y mucho más barato. PPG se, Pepe, lo que todos sabemos es que por dentro estás podrido. ¡Oh, sí! ¡Pepe! ¡Esa fachada PPG ese! ¡Esa foto de perfil tan guay! ¡Pero nosotros te conocemos porque te hemos visto los domingos, Pepe! ¡No eres nada más que un pringado más! ¡En un foro lleno de gente a la que te gusta fastidiar! ¡Oh, Pepe! ¡No la pagues con nosotros! ¡Deja de meterte con mis fotos! ¡Y aporta algo positivo! ¡Que tienes 2.500 mensajes! ¡Y todos han sido para dar por culo, Pepe! ¡En PPG se deberías hacértelo mirar! ¡Esas botas que te has comprado son una mierda, yo las he tirado! ¡Esa chaqueta que tú tienes está más barata en otras tiendas! ¡Mi cuñado vende una GS! ¡Está perfectamente! ¡No te vas a encontrar nada mejor! ¡Fíate de mí que se mogollón! ¡El lunes! ¡PG se vuelve a la realidad! ¡A la oficina una vez más! ¡A descargar los archivos de su GoPro! ¡Porque ha estado en las montañas! ¡Ha estado con sus amigos! ¡Aunque en realidad más que montar! ¡Lo que ha estado haciendo es comer chorizo frito y una paella! ¡PPGS! ¡PPGS! ¡Se amable con la gente! ¡No le des por culo en el foro! ¡Y deja de meterte con... ¡Con los que quieren volar! ¡Pepe, deja a la gente volar! ¡Y deja de hundirlos en el foro, Pepe! ¡Márchate del foro, Pepe! ¡Márchate ya! ¡Vete al Facebook o algo! ¡Pero déjanos en paz! ¡Pepe, que es el rey del foro de materuses! ¡Pero lo que él no sabe! ¡Es que nadie le traga! ¡PPGS, por favor! ¡Déjanos en paz! ¡Te lo digo desde aquí! ¡Desde Colorado, USA! ¡Pepe! ¡Pepe, que es el rey del foro de materias! ¡Vamos en paz! ¡Mirad qué pirulón! ¡Mirad qué pirulón! ¡Para coger gasolina! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No me levanta pero nunca se sabe! ¡You never know! Aquí está todo muy claro ¡First pay! ¡Pay first, then pump! ¡Amigo! Mientras hago esta carretera os voy a contar mi historia con el tabaco Yo no he sido un gran fumador nunca pero hay situaciones en las que me puedo fumar un cigarro tras otro sin enterarme